Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Saludos del Conejo, con nosotros la abuela Maylen, veneno. Hola, me siento feliz, me siento como internacional, me siento como fina aquí. Telemundo, Telemundo. Sí, sí, mírame a hablar. Telemundo, ¿eh? Raro. Y espiden allá, tú sabes. Recuerda suscribirse, activa la campanita de notificaciones. Mira, vamos a hablar de algo interesante que yo sé que mucha gente se ha hecho la pregunta y yo, y yo creo que también ustedes, lo habían aceptado. El hecho de que J. Lee todavía no ha publicado las fotos de Cataleya. Del rostro en específico. Del rostro de Cataleya. Mucha gente comentando como que ella no estaba como a gusto. Lo dicen en los comentarios, como que ella no está muy a gusto, como que a la niña le salió morenita. Como que yo esperaba que Cataleya le saliera, parece gringa con los ojos azules. Digo yo. Leche de almendra. Digo yo, pero bueno, por ahí va este revolú y llegando así, tanto el hecho de que ella no ha mostrado a la niña, como también la gran queja social en las redes sociales de que Cataleya todavía no ha podido compartir con su papá como comparte a Noel con su otra hija, que es otro contenido aparte, porque vamos a analizar por allá otras cosas. Pero aquí existe una gran situación y es de que al parecer J. Lee no les quiere dejar ver a Cataleya no el doble A con ellos. ¿Tú que tienes hijos? ¿Por qué te han hecho eso a ti? Dime la verdad. Cuéntate. Típico de las mujeres dominicanas. Mira. Mira lo que sucede. ¿Cómo que típico de las mujeres dominicanas? Típico de las mujeres dominicanas. Lamentablemente, gran cantidad de mujeres de mi país le da con eso. Con coger los hijos como una arma, como una excusa para tú hacerle la guerra al hombre. En mi caso personal, a mí no me cuesta reconocer ni decir de que yo tuve mis fallos como padre, de que yo en un momento no fui. Usted era atreira. No fui. Tranquilo, hermano. Déjeme dar mi opinión porque estés tranquilo. Sácalo del aire, sonido, dale. Uno puso su huevo en un tiempo, pero la madurez te hace reconocer y tú darte cuenta, ¿verdad? De que ese no es el camino y uno hace lo que tiene que hacer con sus hijos o intenta hacerlo. Bien. Yailin tiene que dejarse de eso porque Yailin tiene que saber que mientras vida tenga esa niña, su papá es Anuel AA, aunque ella lo llegue a odiar como lo peor en su vida. Un ejemplo, un ejemplo. Ahora, el tú quitarle el apellido del Instagram, como ella lo hizo. Sí, porque la niña ahora es Cataleya Guillermo. Solamente. Cuando el Instagram se creó con Cataleya Gasmeng, Guillermo. Y ella ya ahora le tapa, bueno, siempre le tapa con el rostro, pero aquí vemos a Cataleya porque yo entiendo también que esto es parte del entorno de la habitación. Ella se ve un poquito más oscura. Se ve morenita, Catay. Que no lo veo mal porque Anuel tampoco dice que es blanco, blanco. Yo te voy a decir a ti la verdad. La mujer que hace eso de ocultar a los hijos, a los padres, es porque está asfixia del hombre. Hay algo con él. Siempre hay algo más allá del hijo. Claro, para manipular al hombre. Entonces utilizan a los niños. Eso no está. Eso no está, pero ella se está comiendo los mocos, como digo yo, porque... Tú sabes lo que yo haría si fuera mi caso. Yo soy quien le llevaría a la niña a Anuel. Yo misma. Pero ya tú sabes cómo voy yo a llevarse la edad. Con los reales flow. Sí, porque se supone también que si él en este caso está siendo responsable como padre, le está cumpliendo a ella con su manutención, tiene la intención de verla, ha bajado al país en par de ocasiones, que tú sabes que es lo que... Cuando viene a ver el hombre, ha hecho contacto para ver su niña. Y se la están poniendo difícil. Acá no me saparte, Mayle. ¿Usted llevaría a la niña ya con los verdaderos flow? Pa' echa vaina de que el hija suya está más bacana que la del otro. Pa' echa vaina, porque entonces ella lo que le está demostrando... Ah, no, pues si es para eso también es para chines. No, porque ella está asfixia de su marido. ¿Quién? Yailin. ¿Está asfixia de Anuel? De Anuel. Sí, ella no tuvo... Oye, la mujer que no está enamorada... Anuelada de su ex le deja ver los niños. Diablo. Le da... No le importa para nada. Ah, pues tú te enamorada de tu ex. Se lo envía... Se lo envía... Si tengo hijo. Oye lo que te voy a decir. Si tuviera un hijo... Ah. Si tuviera un hijo, te lo digo por caso por mi familia. Ok. La mujer que tiene hijos siempre queda emperrada con el marido del muchacho. Con el papá del muchacho. Si no te emperra, se lo deja ver. Si queda emperrada, esas son unas cosas que hacen las mujeres. Ah, que tú te puedas aprender ese código. Joder, al hombre. ¿Te ha pasado eso con eso? ¿Qué es eso? Yo no quiero dar mucha luz porque ahorita quiere un chisme. ¿Tú me entiendes? No, porque eso es lo normal. Pero sí, cuando las mujeres quedan con cosas, que tratan cosas de la relación que tuvo con el hombre como pareja. Ese desgraciado es el único que me la... ¿Tú me entiendes? Piensan y de todo. Las mujeres hacen eso. Quieren coger los hijos de escudo para ponérselo en China al hombre. Ella está tratando de manipular a Anuel por esa vía. Dice que no va a ver la muchacha. Pero ella es loca por ir a llevarlo. ¿Por qué? Porque a lo que se dice de que Anuel también está aquí ya con ella por el revuelo este de Tecachi 6ix9ine, que más adelante tenemos también contenido donde vamos a hablar de eso, porque hay una alta traición de fuente cercana a Anuel. Anuel está muy dolido con esto de Tecachi y Yailin. O sea, si es música o si es romance, lo que sea, está muy dolido porque se entiende de que... Bueno, Yailin no tiene que guardar pleitesía a nadie tampoco. Ni ninguna mujer tiene que guardarle pleitesía a ningún hombre. Si están separados es valioso. Si están separados, ahora malo es de que si ella estuviera con Anuel y que se fuera con Tecachi. Exacto. Aunque yo les voy a decir la verdad. Yo nunca creí en ese amor. ¿De quién? De esa gente. ¿De Yailin y Anuel? No, no, no. Hubo un emperre en un momento. No, no, no. Porque un emperre es una vaina. Es un emperre. Usted queda se pegado un par de meses. Heavy. Sí. Pero una vaina. Dice usted el amor de su vida. Que por ahí... Son cosas profundas. Que de 10 años después todavía la va a estar buscando en Instagram. A ver cómo está. Yailin fue un baseo favorito. No, ella penetró. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? Ella sí mismo, Heavy, un par de meses que estaba en ella. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? ¿Qué fue lo que le gustó a Anuel de Yailin? Su perrería. Porque se nota que una mujer súper caliente... Yailin movía la lengua en cruz. ¿Tú te acuerdas con ella? Le hacía la bola mágica. Ella no lo hace eso porque ella no hacía. ¿Te acuerdas? ¿Sabrá Dios qué le...? ¿A dónde le dio ella un lenguetazo a Anuel? ¿Tú crees que... Le hizo la bola mágica. No, le dio el beso negro. ¿Para que tú te declaró? ¿Usted da el beso negro? No, no puedo decirte esa información. Oye, lo ha hecho. No, dicen que esos piloneos... No, no, yo no he hecho eso. Dicen que esos piloneos y esos arroz con obichuelos y esos logros que ella le hacía caminaron bien. 11.000 dólares reconocidos. ¿Tú entiendes? Dicen que caminó bien. Lo que yo veo aquí es realmente de que él está aquí que muy de amor ahora con Cunyanela, que es bueno, que es bonito, que es válido, Conejo. Tenemos un contenido hablando de cómo él celebró su cumpleaños, las personas que estaban ahí. Y yo entiendo que posiblemente él quiera hacer lo mismo con cada tal ley. Y ahora está la condición si es que la mamá... Porque a él le corresponde, pues le dé a su hija. Oh, sí. Pero está dentro de la condición de la mamá porque yo entiendo que la mamá lo que le va a decir, no, porque yo necesito cambiarle la goma, la yiguago. ¿Oíste? Dicen que no, porque yo quiero ponerle una musiquita, la yiguago. Oye, lo que hay. ¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que manda la muchacha. Oye, lo que hay, él puede hacerle un bobo a ella porque si él está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que es su manutención, su responsabilidad, él puede, vía legal, hacerle un bobo y hasta puede hacerle su ciudadanía americana y llevarse a la niña. ¿Qué buena fue tiene él que no lo ha hecho? Él puede hacer una vaina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, que él ha sido bueno con ella porque realmente si él siente la presión como sus hermanas, como su hermana, no sé cuántas son. ¿Y las de Anuel? Ajá. Y la familia de Anuel está con los niños, con ese amor. Ellos pueden plantearle como familia que quieren ver a la muchachita. Sí, pero... Y puede Anuel entonces enfurecerse y se por la mala. Sí, pero tú sabes que siempre se ha rumorado y siempre se ha dicho de que, bueno, y se ha visto en la historia de que la familia de Anuel nunca quiso a Yailín. Sí, sí. O sea, él vino se casó aquí solo, pero tú nunca viste una familia, tú no viste un primo. No, no viste a dos José. Nadie, no viste a la hermana, que es la que anda con la niña. Tú no viste a dos José bebiendo Wiki ni nada. No, 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 en la casa entonces y creo allí escuchando salsa. No, no, no. Con el bote y con el bufé de la vaina. Sí, pero como quieras, como ellos han tratado de hacerlo con la otra niña, oíanela, también puede ser que con Cata lo quieran hacer. Y si Yailín no le vas a dos rayas, ese ego, que suelte eso, porque al final de los finales a muchas chicas de Anuel, tarde o temprano, tú vas a tener que bajarle a eso, mamacita, van a traer par de hipopótamos y vainas raras desde África. De lo de Pablo. Para explotarle en la cara a todo el mundo hace su cumpleaños. Llévese de Luis. Que eso no va a ser nada sencillo. O sea, porque el hecho está de que ya existe una carrera, existe un bif de quién va a ser la mejor madre de los hijos de Anuel. Hay que ser pa. O sea, para mí, para mí, el primer lugar lo tiene Astrid Cueva, para mí. Pero, pero el bif estará conejo entre Melisa y Yailín. Porque ya, ¿cuánto yo tenía Pablito cuando llegaba esta niña? Como siete años ocho, por ahí, nueve. Sí. Ya Pablito, ya prácticamente se le paraba ya cuando esta muchacha llegando. Claro, claro que sí. Ya Pablito, lo que va es para preadolescente ahora. Sí, claro. ¿Me entiendes? Un hombrecito. Exacto, entonces, esto no puede ser tampoco sinónimo de ignorancia de usted decir y querer poner y que no, porque ahora Astrid Cueva, pero aquí no, Astrid fue la primera y hace años luz, ¿me entiendes? Ya hace mucho. Que se chupó ese chucho con Anuel y ha vivido todo lo que ha pasado con Anuel, estando ahí con su hijo. La cárcel, todo. Exacto. Ahora, Yailín como madre también tiene que bandearse, la gente tiene que dejar que Yailín se la busque. Porque hay gente que quiere que Yailín como que se quede frisada en la vida. No, que haga su diligencia como ella pueda, pero que no cierre el camino por ese lado. Si no es haciendo lo mal hecho, si no es robando, ni matando gente, ni vendiendo droga, que haga lo que quiera. ¿Me entiendes? Su vida es de ella, claro. Porque su vida es de ella, no estoy defendiendo a Yailín, pero estoy diciendo lo real, porque una cosa es que sea con Tecachi, pero ahorita viene un pelotero y se afisa de Yailín con eso también, porque puede ser. No, el que le guste a ella. Un pelotero, un pelotero de esos sabrosos que tiene la moña y la pone bacana. Que acabaron de renovar un contrato. Un contratico por ahí, que tenga, venga, agárrese de ahí, y olvídese de Anuel AA. Ella lo que tiene es que saber que ella va a tener que mantener una relación diplomática con él mientras la vida tenga. Pero que aquí el único que tiene experiencia de eso es usted. ¿Cómo usted maneja esa situación cuando usted no le quiere dejar ver los muchachos? Realmente era difícil. Yo busqué las vías de comunicarme con inteligencia, astucia y diplomacia. Hablando como la gente, buscando entenderme, no se podía, pero ahora, gracias a Dios, las cosas han cambiado. Ya te mandan los muchachitos. Claro, ya hay una relación de diplomacia que tú sabes que realmente uno tiene que poner los pies sobre la tierra, en este caso, Yailin, que es la que está mal porque Anuel tiene la intención. Ella tiene que poner los pies sobre la tierra y saber de que ella va a tener que liriar o tratarse con Anuel mientras vida tenga porque tienen una personita en común. ¿Entiendes? Eso es lo que le sale a ella. Ya, bajarle ese ego y aterrizar. Bueno, ahí está. Deje su comentario. Ustedes, ¿cómo usted cree que sea la mejor manera de resolver este problema porque es evidente? Yo sé que Anuel vino a República Dominicana y no le dejan ver a las muchachas porque ellos estaban en el mismo lugar. Ha venido un par de veces. No se vieron, no. En el mismo lugar donde yo sé que la niña estaba ahí porque la mamá que está cuidando la niña de Yailin es Wanda, la mamá de Yailin. Y ella está en la villa. Estaban ahí, sí. Que Anuel estaba de Cataleya a menos de medio kilómetro, señores. Ya lo sabe, a pie. A pie. Y comió ese dos mangos en el camino. Para que usted tenga una idea. Pero nada, vamos a ver, esto es lo que se dice, está picante aquí en la República Dominicana. Ojalá hay que pueda resolverlo. Tú sabes una cosa, Yailin tiene que bajarle a eso porque al final la que va a tener sus frustraciones es esa niña. claro. Que va a decir, mami no quiso que yo viera papi. Claro, y ahí comienzan los rengores. que la verdad se sabe. Y más allá, tú sabes también, yo no sé si Aailin sea cierto tipo de mujer, pero hay mujeres que le meten veneno a los muchachitos. Ah, sí. Que le comienzan a decir, que mire, papá tuyo. Es malísimo. Porque papá tuyo, yo lo dejé porque no quería saber de ti. Tuvo otra niña. Que mira, tuve otra niña. Y la quiere más. Entonces la niña comienza a crearse eso y vive con eso de que es inferior a la que está allá. Que no es así. Y mira, ella que tiene problemas con su hermana, como a Miki, y su mamá, ese problema familiar, ella es quien tiene el vivo ejemplo de tratar de que eso no pase con su niña. Eso es así. Está feo ahí. Pero bueno, de su comentario activa la campanita de notificaciones que usted cree que usted entiende cómo no él puede resolver ese problema. Está fuerte el problema. Yo sí sé cómo resolverlo. Y difícil, cómo, dilo, juega, te lo da. Por la vía legal. ¿Eh? Por la vía legal. No, porque esa es la solución ya de última instancia, pero pueden existir mecanismos de cómo resolver eso. ¿Me entiendes? Un solar en Punta Cana. Ah, pero cómo es. Es que por ahí es, conejo. ¿Qué tú necesitas? Lo primero que... ¿Qué es lo que tú quieres? No, que me le suba tres mil pesos la manutención que no me está dando. Y por ahí se va. Se va por ahí. Deja su comentario activa la campanita de notificaciones de la Mueca Urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La Mueca 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 Urbana.